Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de Ecole Cultural. Creo que pintaría de la misma forma en cualquier lugar del mundo, puesto que proviene de una manera particular de sentir. Esto lo dejo Remedios Varo. ¿Qué opinas de esta cita? Bueno, me siento identificada con esta cita. Claro, sí, sí. Porque es que es así, ¿no? Una cosa que llevas dentro que da igual dónde estés. Siempre es como estás ahí conectado contigo. Entonces, cuando sale de dentro, no da igual el lugar. Quizás diría que el exterior obviamente influye, ¿no? Pero en realidad, cuando estás conectado, o sea, cuando estás contigo y estás conectado, el crear viene siempre del interior. Del interior, sí. Yapsi Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Parnaso. Me hace muchísima ilusión que estés aquí porque te admiro personalmente. Admiro tu trabajo. Pero bueno, no voy a hacer más la pelota. Yapsi, vamos a hacer un poco perfil, artista tinerfeña, que explora a través de su trabajo temas como la identidad, la sexualidad y el territorio, creando instalaciones a través de múltiples disciplinas. Podría estar 20 minutos leyendo todas las cosas que has hecho. Voy a estar solo, será muy breve, lo prometo. Estudiaste publicidad y relaciones públicas en Barcelona, después fotografía en el Central Saint Martin College of Art and Design en Londres y tienes un máster en documental creativo de la Pompeu Fabra en la universidad. La última exposición en solitario que has tenido es Monumenta, originalmente en el Muna, pero bueno, ha estado también en la ermita de San Miguel, en la Laguna, que se clausuró hace poquitísimo, hace nada. Dos días. Bueno, en realidad algo es pasado, lo que pasa es que yo entré en las llaves hace dos días y para mí es como que todavía, porque después de que cerró pasaron tantas cosas también, porque unía un equipo de mujeres de danza para hacer un vídeo además, o sea, como que de repente se cerraron las puertas pero continué un par de días más. O sea, era el final pero no el final del todo. Exacto. La última y nos vamos. Sí, exacto. Sí, era como, no, no me quiero ir todavía. Bueno, tengo aquí la lista de exposiciones. Hecho lloro en el Espacio Cultural del Tanque en 2001, Pelo, Orgasmo y un Jersey de Guedio Alto en el Davis Museum en Barcelona, Welcome Hair en Las Palmas, Know Us en el Camp de Las Palmas, también Show Me en TEA aquí en Tenerife en 2018, Red Hot en Cantica Tabacaru Gallery en Nueva York en 2018, Perras y Putas en Nueva York en el 2015, o sea, es que, o sea, podría estar aquí toda la tarde. Has hecho, has participado en varias decenas de exposiciones colectivas en Barcelona, en Tenerife, en Ibiza, en Madrid, en Guatemala, en París, en Marruecos, en Uruguay, en Toronto, en Viena, en Nueva York, en Delaware, en Londres, en Moscú. Sí. O sea, me parece algo casi, me da un poco de pudor preguntártelo, pero es que se lo pregunto a todos los invitados que se sientan aquí. Se han sentado, bueno, galeristas, se han sentado cantantes, se han sentado, yo qué sé, empresarios, siempre pregunto lo mismo. ¿Qué es el arte para ti? Bueno, es mi vida. Es una forma de vivir, realmente. Es todo, diría. ¿Es todo? Sí. Es la primera persona que dice, es todo. Por lo menos en mi vida lo es. O sea, sí, sí, sí. Ha pasado a ocupar todo mi espacio. Bravo. Bueno, pues vamos a comenzar por el principio. Eres Tenerifeña, pero ¿dónde naciste en plan exactamente? Nací en La Laguna. En La Laguna. Sí. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? ¿Fue una infancia normal? ¿Fue una infancia feliz? Me refiero, ¿fue una infancia ligada ya al arte? ¿O de repente no había nada en tu infancia que dijeras tú, bueno, pues sí, me puede venir de mi madre o de mi padre o de mi abuela? No, en principio en mi casa sí que venga directo que reconozcamos, porque siempre nos preguntan. Eso no hay nadie directamente. Lo que sí era una niña que era como muy libre y que siempre sí me gustaba mucho dibujar, hacer manualidades, estar en contacto mucho con todo lo que era hacer cosas, el deporte, y como muy feliz, muy libre, sí. Pero no había nada directo que fuese eso, pues lo que comentas, ¿no? Que tenga un padre que estaba vinculado al arte o no. Entonces, tenía que apuntar que si tuviste un entorno favorable, ¿no? Para tú expresarte artísticamente. Sí y no. Es decir, sí porque nunca me dijeron que no a lo que yo me gustase hacer, ¿no? Pero por otro lado, en el momento de decidir una carrera, por ejemplo, al principio era como, bueno, vamos a buscar, vamos a ver, vamos. Igual deberías estudiar algo que... Con salida. Claro, con una salida, que por eso fue lo de la licenciatura en publicidad, ¿no? Porque fue el primer deal que tuve que tener con la familia. Venga, vale. Me quiero ir fuera, que esa era otra cosa muy clara que tenía. Era como, necesito salir de la isla. Y entonces el intercambio fue ese. ¿Tú quieres que estudie medicina? Yo quiero estudiar bellas artes, publicidad. Claro. ¿No? Sí, sí. Sí, bueno, como ahí tenías, bueno, venga, puedes ser creativa. Tienes la parte de, ¿no? En el departamento de creatividad, marketing. En ese momento era como que era el boom de audiovisual, publicidad y demás. Entonces fue como, bueno, pues a lo mejor no lo vi, se podía hacer copy. A lo mejor sí lo dirigíamos por algo más que tenía como... Parecía que era como más relacionado con un futuro más estable que lo que podía ser dedicarme al arte 100%. Y justo lo tenía que apuntado. Publicidad. ¿Por qué? Claro, pero bueno, ya me lo has dicho. Y, o sea, tú tenías... Porque siempre... A ver, yo sé que es una pregunta un poco cliché, ¿vale? Lo reconozco. Vale. Pero ¿cuándo dijiste tú, yo quiero hacer esto? Bueno, a ver... Por ejemplo, cuando yo estuve estudiando publicidad, me metí por... Sobre todo me interesó mucho la fotografía. Entonces empecé con fotografía... Bueno, aprender lo que es la fotografía, luego por fotografía publicitaria y luego salte a la fotografía de retrato y ahí fui a San Martín a estudiar también. O sea, como que era como la manera que yo me fui relacionando más de una manera artística y con el otro, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que fue la salida que yo encontré y cuando yo empecé a ver como algo que podía expresarme, pero a través de un medio. Es curioso, no te cuento, porque es que muchas veces sucede lo contrario, ¿no? Sucede que la gente estudia bellas artes y después las intenta aplicar en un mundo más comercial, quizás, que el desempeño artístico, ¿no? Por ejemplo, eso, el camino que tú has hecho, pero al revés. Desde la fotografía artística, ¿no? A la fotografía de productos, ¿sabes? O sea, un proceso inverso casi. Has hecho tú como la normalidad de decir, bueno, estudio bellas artes y ya después me busco a la vida. Fue como al revés, ¿no? Sí, claro. Fue como, busco a lo que me dé la vida y luego me fui desviando y me fui yendo por donde realmente yo lo que yo siempre sentí, que era eso. Bueno, oye, por lo menos, si es verdad que, bueno, quizás hubieras estudiado bellas artes hubieras sido la bomba, pero, oye, tus padres quizás... Bueno, a ver, es que en realidad al final vas haciendo tu carrera de todas formas, quiero decir... En paralelo también. Exacto, que lo que puede ser es verdad que siempre los estudios es una base potente, pero luego tú vas alimentándote y estudiando porque al final, con todos los años que llevo dedicándome a esto, pues bellas artes sí, pero que también tú puedes buscar, ¿no? Información. Otra cosa que tenía clara en ese momento era que me hubiese gustado un mes de San Martín School of Visual Arts en Nueva York. Entonces, claro, recuerdo que eso fue otro deal que era como, tú, Nueva York era muy lejos, vamos a elegir Londres, pero al final nada, cuando uno quiere algo, al final salta, o por un lado o por el otro. Bueno, al final hiciste lo que quisiste. En el fondo, un poco entre deal y deal. Exacto, exacto. Perdón, tengo aquí apuntado que te has dedicado a la, bueno, no sé si aún te dedicas al diseño y a la dirección artística. Va a ver, durante la primera etapa, pues por lo mismo, ¿no? Iba, no me dedicaba 100% al arte, sino era como mitad, y sí que fui dedicando mucha, claro, al venir de la publicidad y salir por la rama de diseño, pues me dediqué mucho tiempo al diseño, sí, durante muchos años, hasta que ya decidí, un día dije, ya el arte se iba poniendo por encima y se iba como, no, ya no se podían hacer las dos cosas. ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas como algo que no volverías? ¿Lo recuerdas como algo malo? No, 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 ha sido un aprendizaje porque al final todo, mira, fíjate, fíjate, por ejemplo, hay muchas piezas que yo tengo que tienen que, que a veces me doy cuenta de esa influencia en relación, por ejemplo, a lo que sería el concepto más claro, directo, más publicitario de un concepto claro, directo, o sea, creo que al final toda esa parte que yo hice me ha ido alimentando, ¿no? Y me ha ido colocando en lo que soy yo ahora, ¿no? Entonces creo que la etapa del diseño me abrió también la mira. A ver, es que al final el diseño y la publicidad no tienen como un enfoque muy determinado. Al final un artista, pues, lo que expresa es un mensaje, ¿no? Y claro, al haber estudiado una manera específica de trasladar ese mensaje, bueno, quieras o no, está impregnado. Sí, sí. Está impregnado. ¿Y es muy diferente el mundo del diseño al mundo artístico? Yo creo que aquí tendemos más a dividir todo, ¿sabes? Es como tú eres pintor, tú eres fotógrafo, tú eres diseñador, y yo creo que todo está mucho más, ¿sabes? Se entrelaza mucho más de lo que en realidad es, ¿no? Es como cuando tú, por ejemplo, estás en el arte, también tienes que saber cómo comunicarlo, ¿no? Y entonces aplicar el diseño, o de repente un diseño puede estar, o sea, el arte y el diseño para mí son primos, o sea, están muy vinculados también. Creo que aquí, yo creo, me parece, en Estados Unidos lo siento menos. Está más ligado. Sí, esta idea de dividimos una cosa y otra. No, 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 lo siento más aquí, sí. ¿No le ves tantos límites allí? No, no, no. Y puede ser quizás por la forma tan, bueno, en este caso, digo, en el de la publicidad y el arte, que sea como un planteamiento de la publicidad y del marketing transversal brutal que tienen allí. O sea, por el capitalismo. Claro, y aparte del capitalismo, el artista también, el capitalismo allí es completamente diferente. Aquí depende más de la institución. Bueno, ay, tengo que apuntar, si recuerdas tu primera exposición, o sea, la primera vez, no la tuya en solitario, sino la primera vez que expusiste algo que tú habías creado. Mira, tengo, recuerdo la primera vez en Barcelona, en el 2004. No fue la primera vez que expuse, pero sí me pareció simbólica, porque yo estaba en un estudio de diseño, trabajando de diseño, pero a la vez estaba creando, en esa época, solo hacía fotografía. Estaba así como muy tocada por Nan Golding, Corinne Day, que era como toda esa época. Entonces, yo trabajaba mucho con película también, y trabajaba el E6 como C41, o sea, lo que sería la película de, o sea, lo que sería diapositiva. Lo, lo, le daba un, lo, trabajaba como si fuese de carrete normal. Entonces, salían unos colores así como muy estridentes, y unos registros así como, unas, trabajaba con mucho grano. Me interesaba eso. Y recuerdo que yo tenía una serie, bueno, llevaba ya un tiempo de, desde mi época cuando vivía en Londres, y empecé, creo que fue en el 96 cuando empecé a hacer fotos. Y justamente vino unas chicas a ese estudio porque organizaban una exposición en Barcelona, y era una exposición con artistas muy potentes. Y yo de repente le dije, oye, yo tengo unas fotos, yo te las puedo enseñar. Y recuerdo que se las enseñé y se quedaron, me encanta, me encanta la fotografía. Venga, te ponemos. Y me pusieron en, ni siquiera expuesto, expusimos solo una única foto, y el resto iba como en, bueno, en un soporte que tú podías visualizar la fotografía con, no sé, pasando una a una. Y recuerdo que solo se vendieron dos piezas y una fue la mía. Y fue Eduardo McLean, que en ese momento era un director de publicidad muy potente de Madrid. Y bueno, para mí fue aquello como, ¡guau! Fue como que se abrió una... Fue que hacía una señal, ¿no? Exacto. Fue como, ¡no me lo puedo creer! Recuerdo que, vamos, que fue una alegría increíble. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues es la que yo tengo como más marcada. ¿Pero la primera vez también te acuerdas? Es que esa la recuerdo, no sé por qué. ¿Como la primera? Sí. Sí. ¿Sabes que hay cosas que como que tienes ahí como medio difuminadas? No sé si al final presenté en esta exposición o no, no me acuerdo. No, sé que, claro, que hice algo antes, pero esa fue como para mí la más simbólica. La que yo siento como primera vez, por lo menos que hasta ese momento, era una cosa que no, a lo mejor yo no era tan consciente del potencial o de que el camino que estaba siguiendo realmente tenía un sentido. Es lo que tú dices, ¿no? Que de repente a veces vas haciendo, pero como estaba en esa dualidad de, bueno, todavía, ¿no? Estaba como seguía con mi intuición de hacer arte, pero al mismo tiempo tenía que comer. Entonces, estaba como dividida en el día a día de mi trabajo y la creación. Entonces, claro, fue como, sí, aquí pasa algo. ¿Y ahí fue cuando dijiste, bueno, pues hasta aquí la publicidad? No, no. ¿O fue mucho más adelante? No, fue mucho más adelante, sí. Lo que seguía, lo que te digo, yo tenía mi estudio, tenía mi estudio en Barcelona, en Poblenou, que claro, estamos hablando de principios de 2000. Entonces, también había una movida ahí en Barcelona increíble. Como hasta 2008, cuando la crisis gorda, la publicidad era espectacular. Era espectacular. En Barcelona había una movida también de arte muy potente. En el Poblenou nosotros teníamos un, era un estudio que compartíamos con 30 artistas y era así que, bueno, una nave que era cupa. Entonces, era como toda una movida así, se sentía Barcelona de otra manera. El Poblenou no era lo que era ahora con el 22 arroba, era previa al 22 arroba. Entonces, bueno, dedicaba, eso es lo que te comentaba, ¿no? Mucho tiempo en el estudio, pero mi día a día también en el trabajo. Y también, ¿te acuerdas también cuando dijiste hasta aquí, ya mañana no vuelvo a hacer publicidad? Sí, bueno. O sea, ¿me quiere enfocar en esto? No, lo de la publicidad, yo realmente, o fue algo... No, lo de la publicidad realmente no lo hice nunca. Yo directamente fui al diseño, ¿vale? Y el diseño se fue, bueno, también estuve trabajando, o sea, con un festival de diseño. Sí. Sí. Entonces, ahí le dediqué también mucho tiempo, pero ya era de otra manera, ¿no? Lo que era sentarme a diseñar fue que, bueno, iba haciendo también trabajo en relación con ese, con ese festival, pero no... Pero... Pero no de coger encargos. No, lo que ya estaba como freelance. O sea, ya tenía, ya no era que trabajaba en una empresa, ni eso duró muy poco tiempo. Lo de trabajar para alguien, sí que... No, nunca lo llevé bien. No. No, no, no. Eso de los horarios, cuando, o sea, soy disciplinada, pero... Autodisciplinada. Exacto. Autodisciplinada. No disciplina impuesta, ¿no? Exacto. Todo lo que es impuesto, la verdad que no lo llevo muy bien. Entonces, ¿te acuerdas de ese último diseño que hiciste? Me acuerdo en un momento en el que decidí que no iba a seguir con el festival. Pero, ¿ocurrió algo? Bueno, sí, que al final, claro, el festival entró en un momento que fue en el 2009, justamente antes de la crisis, pero ya se llevaba un tiempo como creándolo. Entonces, claro, el primer año fue muy potente y luego, económicamente, todas las ayudas fueron bajando. Y, claro, el desgaste, o sea, fueron, yo dije, yo hago cinco años y si en cinco años el festival va solo y no tengo que estar tocando puertas, pues continúo. Pero a partir del quinto año seguíamos, o sea, era mucho, mucha dedicación y, y, y bueno, era claro que ya se había posicionado y tenía que ser algo que voluntariamente, o que fuesen las instituciones las que dijesen, oye, mira, queremos que esto siga, no, y ahí ya me desgasté y ya el último año decidí que ya se acabó. O sea, fue el momento en el que ya no, que ya fue el último, ese último momento fue a partir de ahí. Tengo una, una anotación de actualidad, es que, bueno, los presupuestos de cultura se, se han recortado para el año 2024, este año 2023 eran 70 millones y para el 2024 son 60 millones, es un 15% de recorte. A principios de año se aprobó la ley de sistema público de cultura aquí en Canarias que como que blindaba, ¿no?, el 2% del presupuesto para destinar la cultura, entonces ahora el sector cultural ha habido una convulsión fuerte, ¿no?, porque, claro, tanto, como tanta lucha, ¿no?, del sector cultural para ahora volver otra vez como casi a desandar el camino, ¿no?, un 15% menos de presupuesto. Y ya, justo acabas de decir tú lo de, ¿no?, que las administraciones se tienen como que se tienen que implicar, ¿no?, que al final como que lo van dejando morir, ¿no?, hasta un cierto punto. Entonces, ¿cómo ves tú la implicación no ya solo de esto, de dinero que estamos hablando, sino de ganas? Porque muchas veces, a ver, hombre, evidentemente el dinero, ¿no?, aquello del dinero no da la felicidad, sí, bueno, pero ayuda mucho. No solo con dinero, ¿no?, sino con acciones, con promoción, con, no sé, con cosas, ¿cómo ves esto primero del presupuesto y después el papel de las instituciones públicas en el arte? Mira, lo del dinero, la verdad es que es demoralizante cuando tú se plantea, por ejemplo, desde el arte, en mi caso ahora, ¿no?, por ejemplo, con Monumenta, que ves que realmente el arte mueve. Entonces, que... Ha sido un boom. Sí, realmente ha sido una expansión, el mensaje se ha expandido. Sí. Y entonces dices, ¿a través de qué se ha hecho? Del arte, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ves cosas así y ves que te están recortando, desmoraliza mucho. Es como, pero vamos a ver, no sé, tienen que abrir los ojos, que realmente es que es una manera muy potente de llegar, es una manera de mover de verdad. Entonces, yo, si alguien, si me escuchan de aquí alguna institución, realmente, creo que no, que de ahí hay que apoyar mucho más. Sí, hay que apoyar mucho más porque es donde, desde el arte es donde se mueve esa verdad, ¿no? Ese cambio. Bueno, son mensajes muy potentes. Son mensajes muy potentes. Bueno, aquí se ha sentado un cargo electo. ¿Dónde estás sentado? ¿Tú se has sentado a los cargos electos? O sea, que a lo mejor, oye, a lo mejor ir al mensaje. Bueno, vamos a ver. Bueno, volviendo a las exposiciones, después de tantas, como nombré al principio, se sigue sintiendo ese, como esa, no sé, ese nervio o ese pudor al mostrar algo tuyo o el miedo a la reacción del público. ¿Lo sigues sintiendo cuando expones? ¿Ahora? ¿O está normalizado? ¿O alguna vez? ¿O no lo sentiste? No, a ver, no, siempre sientes, a ver, porque es una cosa que tú estás trabajando, por lo menos en mi caso, y yo creo que muchas artistas, ¿no? Tú estás en tu estudio, tú estás trabajando, estás inmerso en tu propio mundo y claro, pones el mensaje, pero de repente te llega el día en el que lo tienes que exponer y realmente te confrontas a tu propia obra, porque cuando la pones luego en el lugar y ya ocupa su espacio y ya se desvincula de ti, ya no te pertenece y ya es como una cosa que realmente es más de los otros y la pieza realmente se cierra con el espectador. Claro, cuando la ves que ya no está en el estudio y está afuera y de repente es como, ay Dios, y empieza como que hay momentos en los que empiezan todas las dudas como a cuestionarte a ti misma, pero luego ya se pasa porque no, no sé, es una cosa que ya no tiene control, ya ha salido. Porque es que es como si, es como si entrases en un viaje y luego cuando lo pones delante es como que abren los ojos realmente y dices, ojo, esto lo he hecho yo, como... Pero te sigue pasando, ¿no? Sí, yo creo, a mí sí. Es verdad, incluso mira, una misma pieza, para mí, cuando cambia de lugar, también cambia, se transforma. Entonces, realmente, claro, para mí mi obra no es cojo una pieza y la pongo en la pared y ya está. O sea, yo tengo que entender el espacio, cómo dialoga con el espacio, porque para mí es más importante la instalación en sí. Diría que soy más artista ya de instalación que de obra, ¿no? Que tú cojas y traslades y punto. Yo siempre tengo que ir al lugar, tengo que entenderlo, tengo que saber cómo sentirlo y saber cómo va a estar, cómo dialoga con el propio lugar. Entonces, claro, cada vez, incluso hablando, tú antes como comentaste Monumental Moon, eran las mismas esculturas, pero al final... Pero era otra experiencia, otra exposición. Era otra experiencia, era otra exposición, era otro diálogo, se cuestionaban otras cosas siendo el mismo planteamiento, pero en el lugar transformó el mensaje. Qué curioso, ¿eh? Sí. Bueno, yo siempre he pensado y lo apunté que los artistas son personas que se exponen mucho, ¿no? Lo que estábamos hablando y al final pues comunicas tus emociones, tus miedos, tus sentimientos, tú, tú, al final, son como, esas obras son como pedacitos, ¿no? Tengo que preguntar si alguna vez te sentiste vulnerable o te sentías vulnerable o a lo mejor ya no te sientes tan vulnerable a la hora de exponerlo. A ver, hay piezas que más, como tú comentaste, hay unas que son, que están más vinculadas a mí, que obviamente sí que, sí que a la hora de exponerlo, pues, se ve tú, o sea, se transmite mucho de ti, ¿no? Se ve, pero luego, claro, luego trasciende, es que trasciende el yo. Es como cuando se habla de lo local para lo global, ¿no? De repente ya dejas de ser tú el centro, o sea, cuando logras desvincularte del trabajo ya la pones, la traes al mundo y luego ya es como, hay un momento en el que te desvinculas de ella y entonces ahí es cuando ya no me siento tan vulnerable porque ya me doy cuenta que no, que ya no me pertenece y coge su propia vida. O sea, que al final como, bueno, esto es un trocito de mí, pero al final es un mensaje. Claro. Entonces al final ahí queda el mensaje. Yo estoy detrás, me ha pasado a mí o forma parte de mí, pero esto es un mensaje. Claro, y el mensaje al final si sale de verdad, si no es un mensaje, bueno, hay artistas que no están tan vinculados con su yo, ¿no? En mi caso sí. Entonces hay piezas que son muy viscerales y muy, y entonces claro, esas piezas cuando entras en el fondo ya, ya es lo que tú dices, el mensaje supera el, ah, mira, es Yapsi que le ha pasado esto. No, es que da igual que sea yo, no tiene nada que ver conmigo. Entrando ya en tu trabajo artístico, estábamos diciendo antes que trabajabas o has trabajado o trabajas con el concepto de la identidad. ¿Quién es Yapsi? ¿O qué es Yapsi? Tú que has trabajado tanto el concepto de identidad y lo has trabajado tú, sobre ti también lo has trabajado, ¿quién es? ¿O qué es Yapsi Ramos? Bueno, creo que sigo en la búsqueda. Pero, sí, ¿no? Depende, mira, cuando hice Identity, ¿no? La pieza que es de la familia, en el árbol familiar y ahí de repente te das cuenta que eres un pedacito de los otros y luego, por ejemplo, en esta que sigue el viaje, ¿no? Que ya trasciende a la familia para ir a los ancestros y también te vas a dar cuenta que al final es un espejo de tú, ellos, yo, tú. Entonces, bueno, es esa, sigo en esa búsqueda. Yo creo que eso va a ser toda la vida. Eterno. Sí. Y mira, encontré una entrevista tuya en 2012 que decías que los canarios, perdona, por sacártelo aquí ahora, que decías que los canarios tienen una mirada diferente, una mirada especial, que no nos damos cuenta de esa característica hasta que salimos fuera y que vivir en una isla hace que absorba sus colores, sus materiales, su textura y todo eso hace que trabajes visualmente las cosas de manera distinta. A raíz de esto me surgió una reflexión. ¿Qué piensas de la identidad canaria? O sea, ¿tú crees que hay una identidad canaria? Bueno, a ver, yo lo que creo que hay una es influencia porque es como cuando dices hay una identidad canaria, no, al final, el artista no es que hay un artista español, el artista es artista, aquí, fuera, pero es verdad que tienes una, o sea, que tienes un ADN, o sea, una información y esa información de alguna manera sale. No quiere decir que haya una identidad canaria y que haya un arte canario, sino eso es, o sea, el que es artista es artista, da igual donde te coloques, pero sí que si naces aquí, tienes unas influencias que no tienen otros artistas si naces en otro lugar porque al final es que... Pero ya, o sea, fuera de... Claro, porque tú, no sé si te estabas refiriendo a la identidad canaria. Exacto, o sea, fuera de la creación artística, o sea, como, no sé, la identidad... Carácter. Exacto, como la identidad catalana, la identidad vasca, la identidad andaluza incluso, que es como una... Bueno, la canariedad, la canariedad al final alude como a una identidad de una región, ¿no? Bueno, yo sí la siento. ¿Sí? Sí. Sí, sí la siento. Es que, se sentó aquí también un antropólogo y estábamos hablándonos sobre eso, sobre la identidad, sobre cómo se ha construido también esa identidad, ¿no? Que es muy... muy... bueno, casi paradigmático, ¿no? Porque al final, como que van poniendo capas a esa identidad, ¿no? Pero no sabemos tampoco muy bien, fuimos canalizados, ¿sabes qué te digo? Es una identidad un poco revuelta. Es muy revuelta y con muchos vacíos y con muchas incógnitas, pero yo creo que, aún así, la sentimos. O yo la siento. No voy a hablar en plural por si acaso. O sea, como que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Pero... No está definida, claramente, ¿no? Es que, ¿no? Pero creo que hay rasgos, así. Pero casi más un sentimiento, lo ves tú. Sí, yo el otro día a mí me decían en una de las visitas guiadas, ¿no? Y había una persona que venía de la península, era la primera vez que estaba en Canarias, claro, yo estaba hablando de los menselles. Y claro, a aquello le sonaba como rarísimo los menselles. Y entonces, claro, me dice, bueno, es que yo no creo que esto sea así, porque además ustedes están hablando de una cosa, nosotros no estamos todo el día hablando de, ¿no? De lo aborigen, de tal, y no sé qué. Y bueno, y entonces me habla del ADN. Digo, mira, a lo mejor me hago un, me hago el ADN y me sale un 1%, pero es que a mí me da igual, es mi sentir. Y tú contra ese sentir no puedes luchar, o sea, no puedes, o sea, es una cosa ya que va más allá de, de atravesarlo por, por la mente. Total. ¿Y qué es? ¿Qué es? Pues yo no te lo sé decir así, pero sí que lo siento. ¿Pero más canaria o isleña? Porque sabes que hay como dos, sabes que te digo, ¿no? O sea, a ti si te preguntan, ¿tú eres canaria o eres chicharrera? No, yo canaria. A ver, chicharrera también, pero siempre que estoy fuera digo, canaria, island. No, canaria. Canaria, sí. Mira, te lo estaba diciendo antes de empezar la entrevista, que me acuerdo perfectamente de la, de la videoinstalación Red Hot en, en TEA, cuando estuve en TEA, que lo recordaba como muy impactante, que me había dejado huella. Lo voy a contar brevemente, son unas, 18 pantallas agrupadas en tres filas verticales, ¿no? Formando una especie de columna triangular, en la que, bueno, bueno, lo copié y lo pegué del, del canal de Vimeo para decirlo textualmente que es, que al final es la descripción de los vídeos, es la siguiente. Cada mes durante dos años, Japsi Ramos escribió una palabra en la pared de su baño. Garabateadas con su sangre menstrual, estas palabras componen un diario minimalista y primitivo, una reflexión sobre sus decisiones personales y su sacrificio. O sea, esto me llevó a la reflexión de que, al final, el arte es muy poderoso. o sea, tú, tú sientes esa, quizás, no responsabilidad o una especie de responsabilidad o de presión a la hora de exponer. O sea, tú piensas realmente que tienes ese poder, el poder de impactar así. ¿Sabes qué te digo? Es como cuando te dan la oportunidad, yo qué sé, de, de, de hacer un artículo en una revista que sabes que la va a leer millones de personas, ¿no? Que tú dices, bueno, al final, tengo un poder, ¿no? Tengo el poder de, de quizás, persuadir a alguien. Cuando estás creando no lo piensas. O sea, no es una cosa que te planteas. O sea, en ningún momento, por ejemplo, esa pieza, primero que ni siquiera la creé, en ese momento estaba estudiando mi máster en cine y fue en esa transición en la que yo decidí dejar el diseño y decidí estudiar un máster. Lo hice con 36 años. Entonces, necesitaba un cambio y volver a estudiar para mí era como refrescar, como darme una visión distinta a lo que era mi arte. Era cine documental de creación y recuerdo Luciano Rivolini que era mi tutor me decía, ya, sí, en italiano. Graba todo, graba todo lo que hagas y tal, ¿no? Y entonces, yo decía, Luciano, pero todo y tal. Y entonces, en ese momento yo recuerdo que estaba pasando un momento como muy complicado en esa transición y yo quería que se fuese esa angustia y yo había leído libros que me decían el poder de la sangre, el poder de escribir con tu sangre menstrual y yo, era tal, la necesidad que tenía que eso saliese, se fuese, que yo cogí y entonces me fui al baño, me desnudé, me puse mi cámara, rodé la palabra go de vete, ¿sabes? Pero, claro, aquí viene a lo mejor que yo a veces me preguntan, pero bueno, palabras cortas, tal, y bueno, son palabras casi publicitarias que se han usado, era como no sé, vino esa, vino así, así la puse y fue como casi sin pensar, la rodé, la grabé y así estuve, empezó pa, pa, cada mes durante dos años hasta que un día paró, tuve que irme a una residencia en Zimbabue y a la vuelta de mi residencia ya no sentí que ya dije, ay, se fue, entonces, claro, fue cuando revisé el proyecto y recuerdo que mi galería de Nueva York, Katica Tavacaro, me dijo, quiero empezar este año con un solo tuyo y quiero algo potente, algo Yapsi Ramos y yo le dije, pero es que yo ahora mismo he estado metida en un máster y no sé si tengo algo y digo, bueno, déjame mirar un footage que tengo, un material que hice de una, pero yo no sé si eso lo puedo hacer arte, es que no sé, entonces saqué el diario y lo empecé a ver y le mandé cuatro, así como un, y me dijo, quiero esto, o sea, hazlo con esto, lo que tú quieras, no me preguntes, o sea, no quiero que te limites en el medio y entonces, claro, empecé a construir a ver cómo se podía dar forma a esa pieza que como tú comentabas, eran, son 18 canales pero son 24 palabras y en el TEA fue triangular porque había un concepto siempre como te digo en cada espacio cuando tú llegas a una exposición trabajo el espacio, en el TEA a mí me interesaba porque tú, era la pieza que es central que tú entrabas y veías todas esas cuestiones que me hacía luego te ibas hacia la derecha accedías a otras salas y a la vuelta te topabas de frente con el otro parte del triángulo y lo mismo del otro lado entonces era una pieza como que luego esa cosa de dar vuelta alrededor pero por ejemplo en Catinka se presentó más frontal era casi como si fuese eso pantalla más de publicidad pero con esas frases que el concepto del tiempo estaba muy presente y en el CAM cuando se presentó se presentó casi más como si fuesen dibujos de cuevas solo dos pantallas de tres metros y medio o sea eran dos pantallas que así que en forma de triangular entonces quiero decir que cada una la misma pieza se presentó luego esa se llevó también a Viena y también se presentó diferente entonces es como que además de que el mensaje aunque sea el mismo cambia también según el espacio y yo creo que me he liado porque yo no sé lo que me preguntaste me olvidé perdón o sea que como de repente me fui por ahí que si que si tú has sentido o sientes ese como ese poder de impactar claro que pasa que tú cuando claro luego haces la pieza y luego te das cuenta del impacto la responsabilidad cuando cuando ves la reacción del público pero no la estás pensando y lo mismo me pasó con Monumenta es decir yo tenía claro que había un mensaje sí que es verdad que en Monumenta era más claro que había un vacío y que si tenía y que si yo podía llenar de alguna manera ese vacío porque además me interesaba o sea sentía que que había que hacerlo si sientes una una responsabilidad y en ese proyecto por ejemplo como era era estaba tenía más que ver con nuestro imaginario colectivo pues sí que fui muy rigurosa a la hora de trabajar el proyecto a nivel con informaciones arqueológicas documentarlo documentación o sea en libros con crónicas y demás para que fuese lo más fiel posible porque sabía que era una línea muy fina y muy delicada y era un tema que nos tocaba a todos de alguna manera y ahí sí que fui muy rigurosa con eso como cada paso que daba lo testeaba con el museo y cómo ven esto como he pensado que para este mensellato tengo esta idea como lo o qué restos arqueológicos habían en esa zona en ese momento porque si de repente estaba intentando aportar esta nueva iconografía y podía ser referentes para gente joven pues también que fuese algo relacionado realmente con o sea había una parte obviamente de creación por mi parte en la forma pero que la información que llegase que luego es lo que siempre digo cada uno puede construir esa historia porque no está escrita pero el cómo lo hice fue la que yo supe hacer lo mejor posible pero sí que intenté ser como muy por eso que tú decías ¿no? por el poder del mensaje al final también estás en o sea quizás no hubiese sido lo mismo hacerlo para para una galería ¿no? que para un museo quizás ahí también había ¿sabes? como estás en parte condicionada ¿no? porque quizás si te bueno no lo sé pero quizás si te lo plantea una galería ¿no te plantearías tanto la rigurosidad o el ¿sabes qué te digo? sí pero tú piensas que Monumenta nadie me lo encargó o sea fue un proyecto que yo fui poco a poco presentándome a convocatorias abiertas es decir que estaba totalmente libre no, no, no fue una cosa más como que me nació hacerlo de esa manera no, no no era tan es como no hubo un cargo o sea no pero sí que sentía que tenía no por ejemplo rigurosas en la información obtenida para decidir ciertos ciertos temas en relación a la obra pero no en la forma por ejemplo mucha gente me decía bueno son todas iguales digo sí pero es que yo siempre he trabajado con mi cuerpo en mi trayectoria o sea casi es más una performance a mí me decían escultura yo no hago escultura pero es casi una performance ¿no? entonces es performance va bien entonces claro si mi cuerpo es mi medio yo no puedo ahora hacerlo de otra manera entonces ahí no iba a traicionarme a mí misma por ejemplo ¿y crees que no ya solo como artista sino que la sociedad sí los individuos de la sociedad pero bueno quizás los artistas o las personas con más proyección pública aunque bueno ahora pues con las redes sociales casi todo es público ¿no? ¿crees en la responsabilidad de expresión? aparte de la libertad evidente que todos tenemos de expresión ¿en la responsabilidad de expresión? es que hay una responsabilidad sí que muchas veces se obvia sí que la hay y muchas veces se pone por encima de la libertad a la responsabilidad ¿no? porque al final si te acotas yo creo que el arte lo que tienes es que es que puedes decirlo como quieres y creo que esa es la la parte más potente y más poderosa del arte que no estás limitada limitado ¿no? es como o sea cuando yo te estaba diciendo esta parte yo no me estaba limitando a mí misma siendo rigurosa en la información que ponía simplemente entendía que era un tema muy ¿sabes? que tocaba muchos puntos en diferentes patas que bueno que tendría que que lar fino bueno y más hoy claro ¿sabes? con todo esto de los nacionalismos las identidades ¿no? y todo eso sí ¿ibas a decir algo? no y también tengo aquí apuntado que con el proyecto Perras que te sumeriste de lleno en el mundo de la prostitución grabando documentalmente a muchas mujeres aunque después escuché en una entrevista que a la hora de elegir ¿no? o de confrontar con el material decidiste que no y decidiste expresarlo de otra manera pero ¿cómo viviste ese proceso de documentación? mira fue ese proyecto es muy curioso porque empezó en el 2009 dentro del festival se trabajó con mujeres o sea con mujeres de reinserción social que estaban en ese mundo ¿de qué festival? perdón del Tenerife Design cuando estaba en el festival de diseño sí entonces me conecté mucho con ellas y yo estaba en ese momento estaba con la fotografía entonces bueno pues decidí ella fue voluntariamente decidimos hacer pues una serie de retratos pero recuerdo que fue muy difícil o sea tuve experiencias muy complicadas porque aparte yo cuando hago inmersión la hago total no sé hacer un trocito sí un trocito no sino que ya me meto y me meto y lo mismo me pasó claro me pasó igual cuando estuve en Aruba que estuve en la Bienal de Aruba presentando también el proyecto si había una parte que yo hice fotográfica que también vinculé porque ese proyecto eran como capas ¿vale? fue hablando de la prostitución por capas y por años o sea primero fue en Tenerife luego bancos de espacios de lugar donde había trabajado mujeres de la prostitución a esos bancos les puse una voz que se presentó en Aruba que era la Bienal de Arte Contemporáneo del Caribe la primera Bienal y ahí me invitaron para hacer una residencia y continuar con el proyecto fue como la siguiente capa ahí también hice una inmersión en San Nicolás retraté saqué voz y claro era durísimo y yo pensé yo no quiero una pieza documental así ¿sabes? me estaba necesitaba salir de ese concepto entonces había un paralelismo muy fuerte entre lo que se vivía en la isla de Aruba en relación a los perros que los abandonaban incluso tenían un programa para intentar resolver este tema con la cantidad de perros que habían en la calle entonces yo lo que hice fue un safari un safari por la noche y hacer el mismo gesto que hace un hombre cuando va a buscar una prostituta por la noche que es con el coche iluminar con los faros y elegir y fui sacando fotografías con esa misma dureza y al final cuando te dicen perra pero también la mujer está vinculada a esa palabra entonces perras y putas era como la pieza que la obra que presenté en Nueva York pero luego lo continué en el Congo que estuve en el Congo y desarrollé y continué también con otro tipo de prostitución y en Zimbabue en una residencia en Zimbabue y estuve también y claro ya es ahí me metí en Zimbabue me metí en una casa donde vivían todas o sea entonces claro llegó un momento en el que dije bueno directamente un poco se fue parando diciendo bueno ya tengo creo que ya ahora mismo tengo que parar el proyecto es como una cosa que ya me olvidé otra vez la pregunta nada que como te había afectado que si te había afectado mucho claro no no me ha afectado muchísimo o sea que como lo viviste claro esa inmersión en todos los sitios fue súper duro pero había algo que me decía continúa continúa y creo que esa pieza además cuando yo la vuelva creo que tengo que revisarla ahora porque a veces los proyectos a mí me pasa que duran años o sea duran piezas que voy haciendo así sueltas que de repente van cogiendo forma para una exposición pero luego continúo y luego vuelves a revisarlas y de repente las ves de otra manera entonces yo creo que ahora es una pieza que si volviese a ella que sigo con el vídeo el vídeo que tengo de Zimbabue sigue dando vueltas en mi cabeza que no no he logrado o sea no ha llegado el momento todavía de darle forma a ese vídeo pero yo sé que cuando estén todos que a lo mejor un día podré sacarlo todo desde otro con otra forma porque necesitas distancia para un proyecto con tanta intensidad afecta mucho sí ¿y qué realidad te pareció más duro? ¿qué realidad de todas? sí es que cada una de ellas era era durísima o sea es que no la de Zimbabue fue muy difícil pero muy difícil de trabajar de trabajarla y de verlas a ellas y luego una cosa así en la que en un momento dado una 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 vivencia extraña porque ellas me encerraron en el espacio y me decían que no podía salir de ahí ahora no me iban a dejar salir había una fue como una estuviste secuestrada bueno tampoco eso pero fue como un momento así como de tensión de bueno a ver qué está pasando ¿no? porque ellas voluntariamente o sea nunca siempre que hago un proyecto explico el proyecto eso metieron voluntariamente sí bueno claro entonces luego está la parte de la ética por eso también es como que hay proyectos que luego es el por qué y luego entendí el por qué yo podía trabajar en un proyecto así porque a mí también por algún lado con los años descubrí que tenía alguien cercano que se había dedicado mucho a esto también entonces hay una como como diría yo hay una como entendí por qué o sea la intuición me estaba llevando ahí porque tenía que resolver otro tema y ahí lo voy a dejar un poco abierto porque quiero hacer una peli entonces creo que entenderás mejor cuando una peli documental sí pero más artística más documental de creación así The Sundance sí exacto bueno perdón iba a cambiar de tema pero no ¿entiendes la postura que hay últimamente y después de estar de lleno la prostitución o sea ¿entiendes las posturas que se tienen de regulación de la prostitución? yo sí las entiendo sí que las entiendo creo que son necesarias es que es complicado es un tema muy es un tema complicado este pero sí yo creo que sí que lo entiendo que debería bueno pues vamos a cambiar de tema complicado vamos a hablar de de territorio que es por otra parte otro de los temas que exploras en tu trabajo ¿cómo sientes tú el territorio? claro o sea tú lo sientes está el cuerpo como territorio pero también está el cuerpo como territorio ¿no? está el territorio por ejemplo que a veces hablo yo que tiene que ver nuestro vínculo con África también como Canarias esa ese espacio ¿no? en el que en el que como hablabas antes ¿no? que al final estamos somos unas islas que estamos más somos continente africano entonces como territorio como es territorio bueno por eso también hablando de identidad esa búsqueda también yo en el continente africano ¿no? que he podido trabajar tanto que he estado en Mali en Congo en Zimbabue en Angola un poco en esa también en esa búsqueda de orígenes si iban hacia ahí o si iban más como hacia como monumenta o o si hablamos de mestizaje o ¿no? pero pero ese territorio específico como es el de las islas canarias siendo continente africano habiendo sido colonizado por los españoles ¿no? ¿y cómo sientes la explotación del territorio? el tratarlo como un bien a explotar ya y más tú que quizás bueno no sé si resides aquí o no pero bueno estás viajando mucho quizás esta temporada fuera ¿no? o no si yo básicamente paso bastante tiempo más fuera de la isla entonces estando lejos quizás eso duele más o ver ver el deterioro o la explotación cada vez que viene ¿no? es como ¿sabes qué te digo? esa sensación ¿no? esa es durísima claro sí, sí y ver cómo se va exacto cómo se va explotando y cómo se va perdiendo como lo más puro pero es que o sea sí la verdad que no, no es muy duro sí cuando te vas obviamente todo se transforma ¿no? pero a lo mejor con más respeto ¿no? hay que la transformación que no sea de explotación y tú eres de las personas que que me pasa mucho con algunas amigas dicen yo cada vez que tengo un ratito me voy a la playa o sea tú eres de las personas que cuando tiene un ratito un ratito bueno pues yo que sé una semana o unos días ¿prefieres disfrutar de la naturaleza? o sea ¿contactas mucho con la naturaleza tú? a ver cuando puedo sí sí me encanta pero es verdad que sí me encanta ir a la playa me encanta bañarme pero cada vez le estoy dedicando menos tiempo al tiempo como por ejemplo cuando era más joven me tiraba un día entero en la playa me podía encantar ahora estoy un rato pero no el día entero pero sí estoy en contacto con la naturaleza me gusta caminar pero tú lo ves porque hay muchas personas como que lo necesitan eso y me ha pasado de manera genuina encontrarme personas que lo necesitan tú eres tienes esa sensación sobre todo cuando estoy en temporadas que estoy trabajando mucho con tecnología que estás ahí con un ordenador y de repente me siento que digo necesito reconectarme con la naturaleza necesito poner los pies o sea meterme en el mar caminar en césped o sí que sí que que lo noto más porque normalmente también tengo que balancear mucho tener espacios como de silencio cuando estoy muy muy hacia afuera tener espacios hacia adentro como tengo que estar constantemente equilibrando eso y uno de esos espacios hacia adentro es estar en contacto con la naturaleza si no lo hago me pierdo un poco de mi centro y si estoy fuera de mi centro la cosa no va también porque ya empiezo como el humor me cambia un poco entonces intento porque claro me sobrepaso y es verdad que cuando me contacto con la naturaleza me voy recargando y al recargar pues funciona mejor el sistema interno y explorar también la sexualidad en tu obra y te quería preguntar por bueno uno de los grandes temas actuales es la educación sexual que hoy en día hay muchísimas investigaciones de que el primer contacto de los jóvenes actualmente con la sexualidad es el porno es la pornografía que como o sea que opinión tienes de la pornografía que tanto daño nos ha hecho porque a ver la pornografía si vamos por el por el falocentrismo pues obviamente si el hombre está en el centro de la industria y de los contenidos claro entonces toda esa información realmente hace mucho daño porque en realidad por ahí no no va la cosa entonces claro es lo que se está intentando yo creo que sacar otra otro tipo de de porno bueno otro tipo de de pornografía que tenga más que ver no con la que teníamos estábamos acostumbrados entonces ese tipo yo creo que hace ha hecho mucho daño eso porque hace falta una educación sexual donde se entienda que que funcionamos completamente diferente el hombre que la mujer y bueno y que hay muchas y no solo binario o sea no solo en plan ¿no? pero pero sí que es verdad que que esa cosa que que estamos acostumbrados ¿no? como muy básica de penetración y y se acabó ¿no? o algo muy estandarizado ¿no? en plan bueno así 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 estos son los pasos ¿no? exacto esto es totalmente opuesto a lo que a lo que realmente es el encuentro con el otro y no hace falta estar enamorado para tener un encuentro con el otro que sea magnífico y maravilloso y de entrega sino si no hace falta entender que son otros caminos ¿y tú crees que la pornografía eso que estábamos hablando se debería erradicar se debería de cambiar se debería de regular se debería de acotar? bueno no sé pero deberían deberían realmente pues lo que tú dices la educación sexual sé que es importante que estuviese más o sea que subiese más que estuviese más al frente y que hubiesen otro tipo de ya hay otro tipo de películas ¿no? que te ofrecen pues más este camino Erika ¿no? Erika Laut por ejemplo sí o no me acuerdo no me has dicho no lo voy a pensar pero pero bueno que son si hay directoras que están haciendo otro tipo de pornografía sí y que realmente ya te lleva por otros por otros caminos donde es todo mucho más respetuoso y siempre obviamente con un con un con un con un un entendimiento un hablar y un saber dónde están los límites de cada uno porque los límites al final los pone cada uno no es el mismo límite que puedo tener yo que puedes tener tú ni siquiera lo ¿no? lo que te interesa a ti que es lo que me puede interesar a mí y al final también yo creo que es como cuando se hace ficción ¿no? que está bueno cuando ves Star Wars está claro que George Lucas y tú tienen un acuerdo en que lo que estás viendo es ficción claro pero en el porno yo creo que se desdibuja ese ese acuerdo ¿no? como que como que hay veces que no lo tenemos tan claro que eso sea ficción ¿no? y más para para las para los más jóvenes ¿no? que nadie les ha dicho mira que esto es un Ewok que esto no existe realmente ¿entiendes? esto es una ficción claro el acceso debería ser sí debería estar o sea por lo menos como dices tú ¿no? que esté regularizado que de alguna manera se entienda que quede claro que eso no es así que no funciona de esa manera que no funciona de esa manera que esos cuerpos no son los 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 que los buenos y los demás son malos sino que que hay un montón de cuerpos diferentes ¿no? o sea es que es como bueno estaba pensando ahora en la en la en la entrevista que le hizo Jordi Évole ¿no? a Chovidal ajá buenísima sí recomiendo que la vea a todo el mundo entonces claro porque es espectacular esa entrevista y ahí te das ahí también saltan temas como este ¿no? que estamos hablando ahora sí sí al final es una industria sí y está creada para el consumo exacto entonces es lo que estabas hablando tú ¿no? cuando que el problema está en que la gente joven cuando ve que entienda que eso no es así sino que está construido y si está visto de ese lugar bueno pero es difícil que lo vean cuando tienen que no están maduros y no entienden eso aparte que bueno que la exploración del cuerpo se tarda tiempo ¿no? sí al final más allá de después el hecho de el hecho moral o ético del del uso del cuerpo ¿no? como una como una mercancía en la industria pornográfica yo creo que antes de eso tiene que venir el bueno pues que se produce un consumo en una mente que no está entendiendo ese producto y es un producto sensible ya después podemos entrar en cómo se hace ese producto ¿no? sí y las consecuencias que tiene para los que lo generan pero yo creo que es más más importante más directo con una repercusión mucho más grave lo primero que lo segundo bueno perdón por el por el speech no me he oído pero es que este tema como que me me pone nervioso bueno me gustaría que ya lo has comentado un poco pero me gustaría que comentases un poquito más bueno no en profundidad pero en específico monumenta inmuna o sea el proceso ¿cómo surge? has dicho que algo que llevabas trabajando y que lo presentaste ¿no? a una a un open call pero como o sea un poco el concepto vale yo a esto viene de darme cuenta tras observar los monumentos que habitan nuestras calles y así con una mirada un poco crítica y paseando por los menseyes y así me puse como fue un poco casi como sin sin pensar en eso fue naturalmente estaba paseando y empecé a pensar en el pasado origen ¿cómo serían? ¿qué sentires tendrían? y de repente claro digo pero bueno aquí está faltando que solo hay hombres estaban solos claro estaban como pero esto que es como y luego oye pero tenemos más representaciones de nuestro pasado de origen y realmente claro y fue como era como muy muy o sea que llevábamos toda la vida viéndolo y no me lo había planteado nunca que es que y como y siempre ellos tan fuertes y tan estupendos ¿no? y donde estábamos las mujeres y las mujeres siempre vinculadas como al hogar ¿no? al hogar la cerámica la pesca y yo empecé a pensar pero eso es así eso no lo sé nos lo han vendido así pero realmente sería así no me puedo creer que entonces bueno la primera fase del proyecto como te comenté salió una convocatoria del gobierno de Canarias en tema de educación entonces lo que planteé fue con me llevé la convocatoria y tenía que ver con un mapeado en la isla de Tenerife viendo las esculturas y intentando analizar cómo era esa representación y si ellos se sentían representados actualmente con esas esculturas o con las que habitaban en nuestras calles entonces bueno a partir de ahí nos dimos cuenta de esto que estamos comentando también y lo analizamos más en profundidad y cómo se sentirían ellos identificados y bueno estuvo ellos sacaron sus propias performans a través de la fotografía luego la siguiente fase fue otra convocatoria abierta del Ministerio de Cultura y Deporte del gobierno de España y también me la llevé y que fue más para la parte de investigación y fue cuando ya me involucré mucho con museos de Tenerife y con el equipo de arqueología en Sedocam leyendo crónicas empecé a investigar a reunirme con gente de la tradición oral artesanos a leer leyendas a ver el significado de los antropónimos entonces poco a poco fui a explorar la isla saqué fotografías unas crónicas hablaban que habían ocho menseyatos otros diez pero al final como en nuestro imaginario colectivo estaban los nueve menseyes tampoco quería ir ¿no? se me la discordia exacto tampoco me voy a poner encima que voy a sacar a las mujeres encima voy a decir no porque había diez no digo bueno vamos a dejarlo con nueve y a investigar cómo serían esos nueve menseyatos qué restos arqueológicos por ejemplo pues en Daute pues estaban los concheros de la isla según la tradición oral era la zona donde se llamaban los úteros de la isla entonces a mí la idea de también traer al frente cuántas mujeres embarazadas en o sea cuántas representaciones en escultura en el espacio público hay de mujeres embarazadas pues también era como también traer como al frente temas actuales ¿no? por ejemplo la condenada por la belleza que era marca que todavía la leyenda hablaba ¿no? de esta mujer que vivía en Ico que rechazaba a todos los hombres que yo digo ella era una moderna de su época y pasaba muy independiente y cuando un mensey no le correspondió se suicidó y ella se suicidó después entonces también hablar pero lo hablaba con ¿no? como del presente era por ejemplo en esa zona de Ico los restos arqueológicos hablaban que eran las primeras zonas donde había agricultura y había el trigo entonces por eso ponerle unas botas de trigo o sea todas yo decía bueno elementos antes de la conquista pero como serían ellas en el presente ¿sabes? porque el concepto del tiempo sabemos que ¿no? que es el tiempo relativo ¿no? no existe entonces claro esas mujeres en la actualidad por eso tenían tacones que otra gente me decía bueno pero y los tacones y esas argollas claro y esas argollas digo oye pero que ya están mezcladitas un poquito aquí un poquito ¿no? pero bueno y como te decía también la idea o sea el proceso fue esa parte de fotografiar y luego como te comenté yo les di mi cuerpo y mi voz es decir yo esos atuendos que se desarrollaron en relación a cada las características de cada uno de los menseyatos yo me los o sea me los puse y se hizo un escaneado de mi cuerpo un escaneado a través de un de la fotogrametría que son entre unas 200 fotos como un escaneo de todo el cuerpo que eso es un archivo digital y ese archivo digital se tiene que trabajar también porque hacer en malla porque claro el escaneo te lo hace muy pequeñito a 30 centímetros pero yo quería yo tenía muy claro que yo quería unas piezas de tamaño natural un poquito más y se tuvo que trabajar digitalmente y luego claro las impresoras con las que se trabajó fueron 18 impresoras que imprimían cada una de ellas se tardó un mes en imprimir se dividió entre 150 y 290 piezas y estaban 24 horas trabajando durante un mes para hacer una única pieza el material era un filamento del 86% de fécula de trigo o sea biodigrado y orgánico porque también era una cosa que me interesaba mucho también me interesaba que el acabado no fuese pulido al terminar porque sino el concepto del puzzle porque claro como eran tantas piezas las piezas eran numeradas se montaban entonces tú había una cosa que lo digital se perdía porque era imposible encajarlas perfecto entonces se veía la mano de unos piecitas más para adelante más para atrás pero a mí me parecía interesante que realmente entendieses que era digital sacado directo de la máquina y por otro lado que se entendiese que venía de la misma manera que había sido mi proceso que era de construir y bueno la última fase del proyecto fue otra convocatoria que sacó patrimonio que fue la parte que yo me llevé para poder imprimirla que también me la cedieron y luego estuve un año trabajando con una maestra de canto aborigen en Gran Canaria La Voz de Tara y con ella fue un proceso también para que ellas brotasen a través de la voz que yo tampoco bueno eso fue también otro trabajo increíble sí y claro aparte tenía mucha prisa porque ella bueno prisa un año tampoco estuvo mal pero lo aceleré bastante también porque me seleccionaron para una residencia de performance en Francia y claro quería estar preparada quería ver cómo se movían quería darles movimiento también ¿y qué tal esa experiencia? muy increíble sí sí increíble porque claro también es porque como una cosa es cuando estás hablando de Monumenta desde aquí que todos sabemos lo que ha ocurrido o más o menos tenemos si no lo sabemos tenemos una idea o como digo yo lo que ha hecho Monumenta es rellenar un vacío o arrojar luz a un vacío que había y como todos somos libres de reescribir nuestra historia porque ¿quién ha escrito la historia? nuestra historia de los cronistas ¿quiénes eran? o sea ¿por qué no podemos hacerlo nosotros desde el lugar que estamos ahora? ¿por qué no podemos ser cronistas nosotros? exacto de nuestra propia historia ¿quién lo ha dicho? entonces yo digo bueno pues yo decido escribir también la nuestra Diana escribió un poema y yo escribo un poema o sea ¿por qué no? ¿quién ha dicho que no? entonces también sacar esta experiencia afuera y explicar y el decir que me pasó tanto en Francia en esta residencia como en en la residencia que estuve en Nueva York el verano pasado en Aromi que por cierto lo recomiendo bastante tanto una como otra claro te das cuenta que tenemos un espacio para contar nuestra historia porque claro ahora mismo por ejemplo en Nueva York el white privilege los blancos o sea como todo lo que el white privilege es como que se pone a un lado y sale todo lo que es el afroamericano pero claro yo digo los canarios también tenemos o no o todo lo que es lo que ha pasado en México pero es que antes de la conquista mexicana estábamos nosotros o sea es como tenemos una historia que contar también entonces te das cuenta en ese tipo de circuitos que que tenemos una voz y y entonces bueno es muy la tenemos que usar exacto y es muy ilusionante ver como quieren escuchar ese lo que ha ocurrido aquí y que nadie sabe nada y como y como lo o sea les impacta o les pero no les impacta primero que no tienen idea o sea es como no tenía ni idea o sea pero ni idea porque claro nos tienen como europeos y punto bueno sí yo no digo que o sea pero vamos que nuestra historia es muy específica no la de las islas canarias entonces claro se sorprenden les interesa quieren saber más eh bueno pues oye súper bien que lo sepan todo claro que lo sepan todo bueno yo tengo bueno la teoría no es un hecho los mayores investigadores en el sentido de pues pasa ocurre mucho con la filología ¿no? y bueno también con la historia de un sitio son los foráneos o sea el mayor el mayor experto en Cervantes un escritor español es francés el más ¿sabes qué te digo? o sea que bueno pues que que vengan a investigar claro si lo hacen bien que tú has expuesto en galerías y en instituciones públicas ¿con qué te quedas? o sea que es más fácil o que quizás te dan más libertad o dónde te decís de esto más cómoda cuando pones tu trabajo mi pieza hasta el momento ha sido más institucional ¿vale? tiene características más de pieza institucional son procesos más lentos la galería es más directo o sea vas directo al punto y lo tienen claro ¿no? tiene un fin comercial básicamente o tú le aportas a la galería algo que otros artistas no le aportan ¿no? en mi caso por ejemplo Red Hot tuvo mucha comunicación o sea fue como salió tuvo mucha prensa en Nueva York ¿no? entonces bueno pues ahí dice bueno pues a lo mejor hay otro artista que es más comercial que yo pero yo soy más institucional pero le interesa la repercusión mediática que tiene más mi proyecto entonces bueno las galerías es como una relación más más clara más rápida ¿y de dónde te sientes tú más cómoda? ¿en qué medio? bueno la verdad que estoy ¿en el institucional o en la galería? es que en las dos es como depende ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? depende depende del momento es verdad que a veces con las instituciones acabo diciendo Dios mío no puedo más no son procesos como tan largos o que de repente se meten muchas sobre todo los más complicados son cuando entran técnicos que realmente no están conectados con el proyecto y esa es la parte creo que es más complicada que empiezan a cuestionar que empiezan a sí o que no valoran por ejemplo si yo digo que en inglés la impresión de lo que significa mi trabajo va en rojo y en castellano va en negro porque es una decisión que he tomado yo como artista punto y no lo entienden ¿no? o sea entonces que te estoy hablando que es una que tú me dirás pero que tontería es esta ya no pero es que está lleno de detalles ¿no? entonces tú cuidas el detalle y a lo mejor para esa persona o por ejemplo las luces y tienes que luchar porque se iluminen tus esculturas y yo digo pero como puedo pero vamos a ver tú vas a una fiesta sin pendientes o puede ser que sí que no te cuadre pero tú vas a un evento sin zapatos ¿no verdad? pues no me puedes cuestionar entonces cuando entras en ese tipo de en ese punto a mí por ejemplo la galería no te lo hace la galería tiene bien claro y sabe perfectamente las necesidades de de un artista y y te la siempre que esté dentro de lo acordado no va a haber ningún problema pero la institución en ese sentido cuando ya pasas como a la fase más de de técnicos siempre te encuentras con esas cosas y es un poquito más incómodo y después de de tantos años en plan exponiendo ¿alguna vez te han hecho una crítica mala? bueno claro sí bueno una crítica mala hay proyectos yo creo que criticar es bueno no quiero decir que no 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 pero te digo de una crítica de a ver evidentemente no te van a decir eso claro esta artista está acabada o esto esto lo que es lo peor que ha hecho o no desde ese nivel no sí que me han dicho a lo mejor bueno pues esta pieza no puedo con esta pieza flojita o la anterior me gustó más esta bueno hay más que gustar yo creo que te conectas con unas más que con otras puede ser que hay unas que te toquen más que otras o como decías tú por ejemplo Reto Jot es una pieza que había gente que se quedaba muy tocada y que no quería o sea que era como no pudo verla y y hay otra gente que hay otras personas que trascendían quiero decir más a ese nivel o que como digo yo que que genere algo ya sea para un lado o para el otro pero que mueva ya si eso pasa pues genial pero si si eso ha sido así no me ha llegado no me lo han dicho de la vez no me lo han dicho directamente y y cómo las llevas las críticas o sea mala mala no ha sido pero bueno o sea todos tenemos yo que sé pues un amigo que de repente te dice o bueno o alguien de confianza ¿no? con quien tú pues le muestras las cosas ¿no? que vas haciendo ¿no? yo con eso tengo un cuidado yo solo tengo yo ya lo tengo muy claro tengo tres personas con las que yo llevo llevan años que conocen mi trabajo perfectamente y se los muestras a ellos los primeros y los únicos antes de ser expuestos no hay nadie más que lo vaya viendo no enseño el proceso no porque mira cuando tú estás trabajando estás cuestionándote continuamente una voz exterior que no te conozca pero que no te conozca bien a muchos niveles puede hacer que tú en un momento dado te cuestiones algo que te haga mover aunque luego vuelvas otra vez ¿vale? que normalmente vuelves a tu centro pero puede hacer que te salga de 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 ¿sabes? y de repente estés como en un lugar embarrada como un buen rato ¿sabes? entonces yo ya eso lo he vivido y no no he decidido que ya no más que yo cuando estoy trabajando estoy trabajando sé que me estoy cuestionando muchísimas cosas constantemente duermo las cosas me levanto vuelvo a repensarlas la cojo la quito tal y sé que es continuo ese ese diálogo interno entonces tengo que tengo muchísimo y tú ya estás en un lugar tan frágil que la persona que entra son personas que saben decirme las cosas que me dan un punto de vista de una manera que no no que el movimiento no es demasiado ¿sabes? y que tampoco son determinantes ¿sabes? hay gente que también viene con esa esa voz ¿no? que es determinante y tú de repente estás con tu frágil y le da y como que ves que ah sí pues ¿no? pero ¿y son familia o son amigos? no familia no familia no ¿lo intentas desligar por completo de la familia? desligo total o sea total puede traer consecuencias total yo mis padres nada olvida tenía mi familia cero no no las obras las ven cuando están terminadas vienen a la inauguración y ahí ellos ¿te meten mucha caña tu familia? ¿cuando las ve? no 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 me meten caña bueno la verdad que la que realmente han entendido es monumenta las otras no o sea las otras van porque van y son súper forofos ¿te insuelen ir? a todo ¿sí? sí sí bueno yo recuerdo mi abuela cuando estaba viva tenía una cita que ahora la tengo yo en mi casa de Barcelona que era su silla de todas mis exposiciones y se sentaba y se sentaba y se sentaba en su silla y ahí se ponía y iba todas las cosas que yo hacía increíble sí y a él le daba igual lo que yo pusiese y a él fuese la igual todo era increíble me apoyaba mucho pero no nunca nunca enseñó a mi familia nada hasta que es el día de la exposición y mi amigo tampoco ¿pero entonces son críticas? familia no no es que sean críticos es que realmente como te decía estoy en un momento de que están en tanta inmersión y profundidad en mi persona que que no puedo ofrecer ese espacio ¿y ellos lo entienden? bueno si no lo entienden es lo que les queda entenderlo lo que es la palabra entender no creo que sea la más adecuada mis padres no lo entienden es más el marcar límite es una cosa que nos lleva muy bien pero lo van aceptando porque es que no les queda otra o sea no es lo que hay o sea no yo digo es que no en este espacio no se puede no no hay no hay deal hay ya hay demasiados deal dice se acabaron los deals exacto se acabaron los deals sí y bueno ya clausurada monumenta ya vamos acabando ya clausurada monumenta en la ermita de San Miguel en la laguna como decíamos al principio ¿qué tienes en el horizonte? me has dicho que tienes una película documental pero esa puede venir vete tú a saber como en 10 años en 2 la tienes ahí como en el futuro no sabemos si cercano exacto estas son como la burbuja que van así como alrededor por ahí está pero algo que tengas ya sí inauguro a finales de febrero ajá están no sé entre el 22 y el 29 de febrero una pieza una instalación en el centro de arte Santa Mónica en Barcelona que ahí hasta ahí sí te puedo decir que vuelvo a lo personal ajá vuelvo a lo personal hasta ahí sí puedo leer no tiene nada que ver con monumenta hago otra vez un cambio total como me decían me decían bueno pero vas a volver a hacer escultura digo mira yo yo no lo sé porque nunca lo sabes o sea lo que llega llega y y yo soy una artista que el medio o sea es el uso el medio que va a comunicar mejor mi mensaje y eso sale mientras vas trabajando no es una decisión mía o sea una decisión de la propia obra no te la tomas antes de sentarte no que va no 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 es que sale solo sale en el trabajo yo no digo ahora voy a hacer fotografía no 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 o sea es como tengo una un concepto tengo una idea y tú vas trabajando la pieza y vas trabajando el concepto y de repente esa pieza te pide te pide una forma te pide un material te habla y entonces claro esta que viene ahora en realidad el espectador realmente forma parte de la pieza al 100% como te digo es inmersiva y es la más personal que he hecho hasta el momento bueno pues con ganas esperaremos a febrero que vamos a hacer estará dos meses ajá y espero verte a ver a ver si me puedo dar un salto y eso en el horizonte sí bueno hay más proyectos ajá sí estoy ahora también con una galería de Washington para un proyecto que tengo que entregar antes de diciembre para presentarlo en Sonamaco en México anda sí y tengo una residencia en Nueva York en Brooklyn en Unlimited Residency qué guay sí y esa bueno pues también es para el 2024 y bueno qué bien qué bien pues ya te voy a hacer siempre hago un test rápido es como un password ¿vale? ah bueno venga yo te digo una cosa y tú me tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza siempre lo digo y nadie me hace caso es lo primero que se te venga a la cabeza igual si respondo no respondo lo que me preguntas lo que se me venga a la cabeza lo que se te venga a la cabeza venga ya si tú dices ay Dios mío esto no por favor lo cortamos venga vale una persona yo una artista yo un cuadro pues mira el que tengo ahora el último que entró en mi casa que es de mi colega Chemi de tu colega Chemi ¿cómo se llama el cuadro? Japsi Japsi un lugar Nueva York una canción vamos a ver es una canción no te voy a hacer un silbido vale vale ¿qué significa? Japsi ¿y una película? un cuerno cinco pipas y dos objetos más es mi peli ya cerramos un placer que hayas venido a Parnaso espero que te lo hayas pasado la mitad de bien de lo que me lo he pasado yo porque me lo he pasado muy bien he aprendido muchísimo y es un honorazo haberte tenido aquí gracias gracias a ti Víctor por invitarme a ti por venir vamos yo lancé yo lancé la carta a ver si colaba al final coló y bueno estás aquí sentada pues estupendo gracias y ustedes nada el siguiente domingo no el otro otro Parnaso más hasta luego adiós Parnaso el podcast de entrevistas de cultural